Argentina, las cosas que daría por jugar un minuto con la camiseta de la selección Argentina, tu dosis de adrenalina me recorre las venas con esa pasión que tiene tu fútbol Argentina, las cosas que daría solo porque la vida nos dé otro campeonato mundial Argentina, yo te llevo en el centro de mi pecho, yo te aliento hasta que se apague el sol El sol que nos ilumina con la bandera allá arriba, pintando celeste y blanco el corazón Argentina, mi viejo siempre decía, como caían las lágrimas en el glorioso 86 Argentina, siento que hoy es el día Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Inhabilitados, un programa en donde estamos habilitados a hablar de todo porque Inhabilitados es solamente nuestro nombre 15 horas, 34 minutos, casi 35 minutos en la ciudad de Buenos Aires Una temperatura de 34 grados es realmente un infierno, la capital federal Mucho calor está haciendo, se vino el verano después de tantas lluvias, después de tantos días deseándolo Llegó al fin el verano, llegó el calor, la temporada que más me gusta del año Así que es un placer poder vivirla Esto es Inhabilitados, hoy tenemos un programa con mucha información Pero antes voy a estar presentando al equipo Mi nombre es Lucas Dimena, tenemos del otro lado de la consola a Ezequiel Vera A mi izquierda tengo a Antonella Díaz Altamira Hola a todos, muy buenas tardes, muy bien, con bastante calor Pero por suerte acá en la red tenemos el aire Acá está fresquito, tenemos el aire como corresponde en 24 grados ¿No está el aire? No, en 20 En realidad me tendrías que seguir el juego y decir que está en 24, así quedamos bien Bueno, está en 20, es muy necesario igual Sí, igualmente hace mucho calor, el estudio es cerrado Así que necesitamos estar un poco frescos El aire no se va a ir No le vamos a dejar en condiciones el estudio al equipo que viene Me encantaría poder saludar a Lautaro Que siempre está a mi derecha Pero hoy en día está del... Hoy en día no, en este momento Está del otro lado, ahí en las consolas con Ezequiel No sé por qué será, yo lo necesito acá en el estudio con nosotros Pero bueno, Lautaro Domínguez está ahí junto a Ezequiel Está ahí con el teléfono, la verdad No sé qué es lo que está pasando ¿Qué es esto? ¿Qué es Gallardo? Lo único que voy a decir es que el que sale de campeones es el más grande Ah, por eso se para del otro lado Bueno, escuchémoslo No sé lo que lo puedo ver No sé lo que lo puedo ver No sé lo que crea porque la verdad que tienen con qué crean Se va, se va, se viene Martínez para el gol, va al tercero, 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 va al tercero Ezequiel y Lauti se miraron un buen No la vamos a olvidar jamás, no la vamos a olvidar jamás, va a quedar en Verna para siempre en nuestros corazones y se lo tienen merecido porque ustedes se lo tienen merecido Ah, no, encima metieron tema y todo No, la verdad increíble, ahora sí está entrando al estudio Cual entra un gladiador victorioso, viste, entró así nomás el chabón Y del otro lado No, no, por favor, no Del otro lado Ezequiel mostrándole la remera a Anto que dice A ver qué es lo que dice Ezequiel El más grande de acá, Japón River Play Bueno, no sé qué tienen para decir Yo la verdad no sabía nada de todo esto Yo lo único que voy a decir Solo voy a decir que esto es un completo Voy a decir muy buenas tardes a todos Más que nada los hinchas de River que estamos festejando El 9 de diciembre Que bueno, es una fecha muy especial para todos Para Eze, para mí Incluso para vos Para todos Es una fecha que bueno A ver, por un lado es espectacular Porque es la obtención de la Copa Libertadora de América Y por el otro, bueno Hay que estar un poco triste porque es el fallecimiento de un club que bueno No te vayas, santo, sentate Dijo que decían que era grande Pero bueno, llegó el Piti Martínez El tercero estuvo de más, eso es lo que siempre se dice Creo que estamos todos completamente de acuerdo Yo la verdad es que en estos momentos disfruto mucho No ser ni de River ni de Boca Estoy disfrutando mucho porque Si hubiera sido al revés que venía Antonella A gastarlos a ambos Tanto a Ezequiel y a vos Yo también lo iba a estar disfrutando Así que esto me encanta No sé qué tendrás vos para aportar a esta situación No sé qué le pasa a Ezequiel Mirá, lo positivo Tiene una cara rara Es que yo desde acá veo un micrófono Amarillo que es el que tiene Lautaro Azul es que tiene Antonella Así que veo los colores de Boca Es la conmemoración del fallecimiento Como dije Hay que en que Pan descanse ¿Cómo se llamaba ese club? Yo no me acuerdo No me acuerdo Estoy muriendo tanto la boca Que me acabo de hacer sangre Bueno, si quieren cambiemos de tema Y empecemos con la otra Igualmente también vamos a estar hablando de Boca Porque ayer fue un día importante Para el club Hubo un ganador Amial es el nuevo presidente Pero después vamos a estar profundizando En ese tema Mientras le hacen señas de corazones A Ando, ¿no? Para que los perdone Por lo que acaban de hacer Igual los entiendo Porque si hubiera sido ellos Lo hubiera hecho incluso peor Imagínate si Chaka le hubiese ganado A una final de algo A Atlanta o a Tigre Primero que no vengo ¡No! ¡No! Y segundo que Seguramente no estaría acá Estaría saliendo en crónica Y segundo que sería el día 365 Que tengo la remera puesta Sin lavarla, sin nada No, todo Después de ese día nada No, no Y después del día 365 La pongo en un marco Para que quede ahí grabada Como esté Así sucia No importa Con ese olor particular Sí, sí Hablemos de fútbol Sigamos, ¿no? Hablando de fútbol Porque terminó La primera parte, ¿no? De la Superliga También del ascenso En cuanto a la Superliga La jornada abrió Con la victoria de Aldo Sivi Sobre Colón Por 2 a 0 En Santa Fe La siguió con el triunfo De Banfield En Avellaneda Por 1 a 0 Contra Independiente Que este Banfield De Falcioni Tiene la particularidad Que todos los partidos Que gana Lo gana con La mínima De la posición de la pelota Lo gana con Con nada Con poco y nada Pero con lo suficiente Es bastante efectivo El equipo de Falcioni Después el sábado Arsenal le ganó En Parque Patricios A Huracán Por 2 a 0 Muchos triunfos Hubo en condición De visitante Hasta lo que va De la fecha Talleres y Unión Igualaron 5 goles En Córdoba Mientras que Atlético de Tucumán Y Newell Se empataron 2 a 2 Terrible pelea Entre Salinas Y Cabral Que terminaron A las piñas Ambos fueron expulsados Hacía bastante Que no se veía Una pelea así No sé si la vieron Ustedes Terminaron sangrando Mínimo 3 fechas De suspensión Menos de eso No espero Por otra parte Lanús logró Una importante victoria Por 1 a 0 Frente a Racing El Granate Con estos 3 puntos Se trepó nuevamente A lo más alto Del torneo Junto a Boca Y Argentinos Que aún no jugó El bicho Ayer la jornada Le abrió un lindo partido Entre Gimnasia Y Central Córdoba Era de antemano Un partido Para el Lobo Muy importante Porque los santiadenios Son un rival directo Para ellos En cuanto a la lucha Del descenso Y empezó cayendo Por 1 a 0 Pero después Lo dieron vuelta Y rompieron una larga racha De sequía En condición de local Que terminó Como Que terminó Con Diego Maradona Llorando Después en cuanto A defensa y justicia Le ganó 2 a 0 A Godoy Cruz Un Godoy Cruz Sufrido Rosario Central Le ganó ayer A Boca Por 1 a 0 Importante Victoria del Canalla Para engrosar su promedio Y para finalizar River cayó De local Contra San Lorenzo Por 1 a 0 Con dos jugadores menos De la Cruz Y Palacios Dos penales cerrados Sí De todo Se perdieron todo Los millonarios Sin embargo Bueno Acá tengo Tengo a alguien Que me lo puede decir No le importó mucho A los hinchas Que se quedaron esperando Para la fiesta De la conmemoración No te importó mucho La derrota La verdad que no Lo que queda Es hoy Que van a estar cerrando La fecha Patronato con Vélez A las 19 horas Mientras que Argentinos Recibirá a estudiantes A las 21 a 10 Y si el bicho gana Quedará como único puntero Por el lado Del pincha Ya fue presentado Javier Macherano Como flamantes de refuerzo Y en las posiciones Hasta el momento Boca, Argentinos y Lanús Son los punteros Con 29 puntos Y más abajo Quedó River Con 27 Tiene un partido menos También River Contra el rojo Si, contra el independiente Y en cuanto al descenso Gimnasia, Patronato Y Aldocibi Siguen siendo los más complicados Pero con la derrota De Central Córdoba Ahora los santiaenios Quedaron ahí al límite De entrar a la zona A la zona roja En cuanto Bueno A la primera nacional No hubo fecha Ya terminó La primera parte Y la B Metropolitana Ya tiene Campeón Almirante Brown Que salió campeón De la apertura Empató 0 a 0 Contra la Guay Urquiza Así que Con este empate Le faltaba un punto Solamente para Coronarse campeón Así que con esto Ya está Salieron campeones De la apertura En cuanto a la primera C Que tenemos La primera C Está Cañuelas Que se consagró Campeón De la apertura Tras ganarle 1 a 0 A Central Córdoba De Rosario Y quedó Primero con 39 puntos Mientras que La Ferreres Si bien ganó Su partido Por 3 a 1 Frente a Deportivo Español No le alcanzó Para coronarse El año que viene Si Cañuelas Se queda Con el clausura Ascenderá de forma directa Pero si no Jugará una final Con quien lo gane En cuanto al reducido Se define Por tabla general Al igual que El descenso Y hasta el momento Al porvenir Es quien desciende Con tan solo 8 puntos Bueno Esa regla Va a regir Para todas Las divisiones Desde la B Metropolitana Primera C Y primera D El reducido Y el descenso Por tabla general Y bueno Los campeones Tanto de la apertura Y clausura Juegan entre sí Si salen Justamente Los dos campeones Son los mismos equipos Ascienden de forma directa Bueno Y nos queda la primera D En la primera D Yumpaki Empató 0 a 0 Con Deportivo Paraguayo Mientras que Muñiz le ganó 2 a 0 A Puerto Nuevo Argentino del Rosario Le ganó 2 a 1 A Central Español Y Lugano empató Contra Canva 0 a 0 El domingo Esportivo Barracas Le ganó De visitante 2 a 0 A Liniers Y hoy van a estar jugando A las 5 de la tarde Atlas vs Juventud Unida Y Central Ballester Mientras Claypole Por ahora En la zona del descenso Se encuentra Muñiz Con tan solo 10 puntos Ah y vos querías Aportar algo De Argentino de Merlo No no Una increíble Lo podemos decir Ya que me están gozando Con River Con todo La terrible pechada Ayer de Midland Que estaba ganando 2 a 0 Y se lo dieron vuelta Lo decís con bronca Lo decís con bronca Hay un corazoncito Además de Boca Por el otro equipo 3 a 2 3 a 2 Lo terminó ganando Dándolo vuelta En realidad En que condición De local o de visitante De visitante Pero con ambos públicos Porque en lo que es La parte de Merlo Se está tratando de hacer Por lo menos Mil localías Se venden del visitante Y hasta ahora No ha habido problema Ya se ha jugado Deportivo Merlo Contra Ituzango Argentino de Merlo Los clásicos Argentino de Merlo Contra Deportivo Merlo Y Argentino de Merlo Contra Ituzango Si se puede hacer Ahí en el oeste No le veo el porqué No hacerlo en todos lados Que siempre es picante Pero bueno Terminamos con el fútbol Ya no vamos a hablar más De lo que es Superliga y Ascenso Al menos hasta el año que viene Porque ya terminaron Todas las divisiones Ya la Primera Nacional Había terminado Hace un poquito antes Pero bueno Vamos a ver De qué podemos hablar La semana que viene No sé de qué vamos a hablar La semana que viene Si querés puedo seguir Con este 9 de diciembre Acá hasta que terminemos la radio Bueno si querés No sé Yo el 12 cumplo años Así que Ya pueden ir Mandando saludos Si quieren No es la primera vez Que lo dice Como la tercera o cuarta vez Que lo dice Está tirando palazos Para real ¿De qué cree el cumpleaños? Lo que ustedes quieran Que Chacacienda es imposible Eso ya es un deseo Eso está en nuestras manos Eso ya se lo pedí a Papá Noel Que hace magia A los Reyes Mago A todos le tenés que pedir Igual ya hace rato Lo vengo pidiendo Así que no sé si existe Porque la verdad Lo vengo pidiendo hace rato Y no se cumple Se está yendo para el otro lado Más que No no Yo igualmente sigo fiel Ahí apostando a que algún día pase Pero bueno Mientras tanto Vamos a escuchar un temita De La Vela Puerca Y enseguida Seguimos con más Inhabilitados Porque tenemos De todo Para seguir hablando Tenemos fútbol femenino Así que tenemos Un poco de todo Mientras me voy a ahorrar Lo que está pasando En Foxport Mejor no digo nada Escuchemos El viejo La Vela Puerca La cabecita despierta Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente Quería asomar Desbalando las veredas El barrio lo encandiló Dando vuelta a las esquinas Tocó placeres Tocó dolor Se enamoró de la vida Todos los días Todas las noches Desayuno con las damas La cena se la saltó Va caminando sin rumbo Lleva la calma Del vagabundo Pero dejando la vida Donde mande la ocasión Viejo divino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no querés mirar atrás Final amargo Solo queda hoy Tu perro plato Y el fondo De un vino Pa' entibiar Después de las juventudes Cansado de tropezar Se busca una buena esposa Y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos No se pueden encerrar Se le va penando El alma De pronto Ya no quieren cantar Se le párramo De a poco Después que entraba Pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta Al colito Se volvió Y fue bajando El calor De muchos inviernos A la deriva Las vueltas Te da la vida En la cacha Terminó Viejo divino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no querés Mirar atrás Mira el amargo Solo queda hoy Tu perro plato Y el fondo De un vino Pa' entibiar Y el fondo Yo sé muy bien Que no podés Mirar atrás Y el al amargo solo queda hoy Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Y el fondo de un vino pa' entibiar Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Todas las novedades del fútbol femenino son contadas por Antonella Díaz Altamira Seguimos en Inhabilitados, 10 minutos faltan para que termine el primer bloque Entramos en la columna de fútbol femenino Y menos mal que estaba el tema, ¿no? Ah, sí, pues estaban en Fox Sports, estábamos hablando Tenemos puesto en el televisor que tenemos acá Justo una jugada que... No, porque estaban hablando de los entrenadores de las caídas De las 10 mejores caídas del fútbol argentino Por la de Diego Maradona, ¿no? Que se cayó el día de ayer Entonces está nuestro conductor que es hincha, fanático, enfermo Y qué más puedo decir de Chacarita Todo lo que tiene que ver con Chacarita es Lucas Y justo estaban pasando un penal que erró Toledo Bueno, vamos a la columna Y se fueron al descenso Porque le está doliendo Empecemos con tu columna, mejor Anto Bueno, tenemos lo que fue la fecha del fin de semana en el fútbol femenino En donde Boca le ganó 5 a 0 a Gimnasia y Esgrima de la Plata El porvenir perdió contra el independiente 4 a 0 Y después vamos a estar hablando un poquito de la situación del porvenir, ¿no? De las chicas River goleó a defensores de Belgrano 7 a 0 Racing le ganó 3 a 1 a estudiantes de la Plata Le mandamos un saludo a Altano que seguramente habrá estado muy feliz Porque también la sub-16 salió campeona Excursionistas perdió 0 a 5 contra la Guay Urquiza El domingo el SAT empató contra Villa San Carlos 2 a 2 Platense empató contra Lanús 0 a 0 Y hoy van a estar jugando... Perdón, mañana martes van a estar jugando a las 5 de la tarde Rosario Central versus San Lorenzo El campeonato está básicamente entre la Guay y Boca, ¿no? Y están ahí, Boca tiene 31 puntos La Guay tiene 28 y San Lorenzo con River tienen 23 ambos clubes 28 pero debe algún partido, ¿no? La Guay o ya cumplió todo La Guay no... No, perdón, un partido más le queda O sea, si gana lo pasa a Boca O lo igual No, quedan iguales, 31 ambos Sí, sí Sí, porque ganaron todo hasta ahora San Lorenzo y River ya no alcanzarían porque tienen un partido menos Pero llegarían a 26 puntos Así que está entre la Guay y Boca Sí ¿Y qué nos decías del porvenir? Bueno, por la parte del porvenir lamentablemente que perdió 4 a 0 antes Independiente Sí Este resultado ayudó en lo que es el reclamo de las chicas, ¿no? Que denunciaron la falta de elementos para los entrenamientos Incluso de que agua en todos los momentos del juego O sea, a veces cortan el agua cuando ellas juegan de local La capitana del conjunto de Herles Solange Tarcía Fue la portavoz del equipo, ¿no? Quien se expresó y nos contó Nos encontramos así todas juntas porque el club no nos brinda nada Recién antes de ayer pudimos usar el predio desde que estamos acá No tenemos pelotas, el agua la cargan con agua de la canilla Y en el entretiempo no tenemos Tuvimos amenazas de que iban a sacar el cuerpo técnico Uno de los chicos trabaja en la Madrid y nos trae materiales Porque nosotras no tenemos nada No tenemos pelota, conos, pecheras ni instrumentaria La camiseta la hicimos hacer nosotras Y le compramos a tres de los DT's Nos tenemos apoyo y según ellos nos iban a dar de baja Porque hacemos pasar al club vergüenza Esa fue la frase de la dirigencia hacia el equipo femenino Terrible, parecido a lo que pasó en Real Pilar Exactamente También dijeron que a partir de lo que fue el fin de semana Se quedaron sin técnico Y esperan que cuando comience el próximo campeonato Tengan este cuerpo técnico Porque si no, no van a salir a jugar Van a tener que salir a jugar ellos Fue la tajante declaración, ¿no? De la jugadora del porvenir Complicada la situación Y bueno, lo de Villa San Carlos pudo revertirse En el caso de Real Pilar, no No, ellos cerraron el club No hubo vuelta atrás Algunas chicas pudieron conseguir justo en ese momento Todavía estaba abierto el libro de pases Así que pudieron conseguir La mayoría creo que se reubicaron Sí, y otras lamentablemente no Por otro lado, Neum se coronó campeón este domingo En el torneo femenino que organiza la Asociación Rosariana de Fútbol A penales El gol fue de Perdón María Victoria Vives Fue la que hizo el penal Con el que consiguieron la victoria Del primer campeonato rosarino, ¿no? Porque si vamos a hablar de lo que fue El fútbol profesional ahora Es el primer campeonato que se hace en Rosario Son como regionales Que se van jugando Exactamente También pasó lo mismo con Belgrano y Talleres Exacto La semana pasada Pero otra situación que fue bastante problemática Tuvo mucha repercusión Tuvo lugar en Racing Porque Con el delantero Jonathan Cristaldo Sí Bueno, pongamos un poquito en tono lo que fue la ¿Qué pasó primero con Cristaldo? Claro Morela Morela de las Heras es la madre de los hijos de Cristaldo Quien denunció hace aproximadamente dos semanas Que recibía golpes Maltrato físico y psicológico Por parte del delantero de Racing Sí Hizo esta denuncia ya Por una manera muy loca Porque si bien ella lo vio esto hace tiempo Lo que le hizo click fue que La nena de tan solo dos años Estaba en el jardín Y una maestra le preguntó ¿Qué le pasaba? Y ella le pudo Contar con sus palabras Que su papá le pegaba a su mamá Entonces claramente la maestra La llamó a Morela Para preguntarle ¿Cuál era la situación? Lo que estaba pasando Y ella al darse cuenta De lo que estaba en realidad viviendo Decidió Denunciar y hacer pública esta noticia Por parte de Racing Su decisión fue Que no sea citado Una fecha Y bueno Y como lo vimos Esta última fecha Le habían dado me parece Cinco días de licencia Para los entrenamientos Y una fecha En la que no fue convocado Pero ya fue otra vez Sí Convocado Estuvo concentrado Sí Y no solo que estuvo concentrado Sino que después El Chacho Coudet Lo puso unos minutos Para que juegue Entonces A raíz de eso Empezaron a manifestarse Bueno En principio La gente que estaba En la cancha Que lo silbó Igualmente fue visitante Racing Sí Pero igual Todos los hinchas Sabían lo que pasaban Lo empezaron a silbar Después Los hinchas Empezaron a manifestarse Por las redes sociales Por Twitter Más que nada Y bueno También hicieron una movida Importante Las futbolistas De Racing Bueno En lo que fue Las redes sociales Tenemos algunos mensajes De lo que La gente Le fue dejando En la página oficial De Racing Club Que dice Racing Club Debe reflexionar Y actuar Con un protocolo Acorde Los hinchas Debemos pensar Que tipo de club Queremos Otro fue De Cristaldo Le rompió la cabeza A su mujer La hija Le contó a la maestra Que vio a su papá Golpeando a su mamá Y Racing Lo suspendió una fecha Le aplicaron La misma sanción Que a un jugador Que llega tarde A una práctica El show Debe continuar Y Racing sacó Un comunicado Pero por su parte Lo que es El comunicado Del colectivo Feminista Racing sacó Otro O sea que tenemos Dos comunicados Claro El comunicado Oficial Del club Dice Ante los hechos De público A conocimiento Que involucran A un jugador Del plantel Profesional Del fútbol Racing Club Comunica El club Se encuentra Comprometido Con la iniciativa De la Unión Europea Y Naciones Unidas En acciones Concretas Orientadas A eliminar Todas las formas De violencia Contra las mujeres Y las niñas Como si también Contra toda Forma de violencia En general En el caso En concreto Y dadas las circunstancias Descriptas En distintos medios De comunicación Racing Club Ha determinado Una licencia Temporal Por 5 días Lo que veníamos diciendo Al jugador Jonathan Cristaldo Para colaborar Con la investigación Y el pronto Esclarecimiento De los hechos Denunciado Racing es una institución Pionera en múltiples Campos De un paso adelante Al comprometerse A promover Los derechos humanos Y las perspectivas De género En línea Con los objetivos De desarrollo Sostenibles Promuidos En la agenda 2030 De las Naciones Unidas Me hace acordar Un poco Al comunicado De excursionistas Claro Medio lavándose Las manos De la situación Exactamente Aparte ellos Como diciendo No, no O sea, nosotros Tomamos medidas No lo dejamos Entrenar 5 días Y como decía Alguien en la página De Racing Club Que había dejado el mensaje Le dieron la misma asunción Que a un jugador Que llega tarde De un entrenamiento Hablando de violencia De género 144 Es el número Para atención A víctimas De violencia De género Así que Todas las que sufran De alguna violencia De cualquier tipo Pero bueno La madre de su hija Tenía claramente Normalizada la situación Hasta que la hija Fue al jardín Y a través de ella Pudo ver Que no era algo normal Lógicamente El comunicado Del colectivo Feminista De Racing Repudia totalmente La actitud Del club Hacia Hacia el futbolista Porque le da El comunicado Dice Tras la licencia De cinco días Y el compromiso Asumido por el club Jonathan Cristaldo Vuelve a formar Parte de la lista De convocados Para disputar El partitido Que cierra el torneo Durante este año Se anuncia Como si solo Se reincorporara A un jugador Sin profundizar En el trabajo A encarar Para darle Concreción Perdón A los compromisos Asumidos O lo que motiva Esta decisión En un contexto En el que La impunidad Frente a la violencia Patriarcal En el fútbol Se vuelve Insostenible No solo Se reincorpora El jugador También opera El silencio Que nos escupe En la cara Y nos desencanta Sobre lo genuino De lo anunciado Hace días La violencia Vuelve a entrar A la cancha Pero seguiremos Resistiendo Por el club Que llenamos Hashtag La violencia Nos juega Que es el hashtag Que utilizan Recurrentemente Las chicas Del fútbol femenino En estos casos También en los casos De violencia Como decíamos La otra vez Fue el mismo hashtag Que se usó La semana pasada Para defensores De Belgrano Contra excursionista Bueno Esperemos Que no solamente Se baje en línea Desde el club Para que estos hechos Puedan tener más relevancia Y que no lo tomen Algo hacia la ligera Y también Que baje en línea Desde AFA Haciendo algún protocolo O algo por el estilo Porque Que también Le dé indicaciones A los clubes De llevar a cabo Este tipo de circunstancias No, obvio Totalmente Porque ellos Se justifican Que le dimos Cinco días Como que cinco días No vino a entrenar Hasta que se esclarezcan Los hechos Las fotos Los videos De como La chica está golpeada Estuvieron En tal caso Me parecía que se tendría Que esclarecer Sobre una pena Por violencia Pero me parece Que lo que tendría Que haber tomado El club Es como Lo apartamos Del plantel En estos momentos Hasta que se resuelva Pero mientras que queda Aparte del plantel No puede ser que No entrenó cinco días No, no Obviamente Nada más Solo eso Aparte con los tiempos De la justicia Cinco días Es muy poco En cinco días No se esclarece nada ¿Qué iban a esclarecer En cinco días? Nada Nada Aparte ¿Cómo quedan ellos Como institución? No, claramente mal O sea Están dando Todo lo contrario A lo que sería Una institución Ejemplo Que encima Racing es pionero Del fútbol femenino Y de un montón De cosas Que bueno Con esto Vuelven para atrás En un montón de cosas Repetimos la línea Para atención De violencia de género El número 144 Así que Es gratuita Así que está disponible Las 24 horas Pero bueno Terminamos Con la columna De fútbol femenino Terminamos Con el primer bloque Del programa Así que nos vamos A una pequeña tanda Y enseguida Seguimos con mucho más De nuestro programa Que se llama Inhabilitados Aprende nuevas herramientas Para comunicar contenidos En la web Ether La escuela de comunicación Te ofrece una especialización A distancia Para que sigas actualizando Tu formación Periodismo y comunicación digital Sin salir de tu casa Con tus propios tiempos Desde cualquier lugar del país Especialización en periodismo Y comunicación digital A distancia Redes Información Convergencia Multiplataformas Nuevas audiencias Conectate Ether.com.ar Decir lo que pensás Estudia lo que querés Radio Ether Online Las 24 horas del día Los 7 días de la semana www.radioeter.com.ar www.radioeter.com.ar Online Buena comida y precios populares Lo de Néstor Restobar temático cooperativo En el barrio de San Telmo Bolívar 548 Encontranos en Instagram y Twitter Como Arroba lo de Néstor Bar Lo de Néstor Buena comida y precios populares Radio Televisión Formatos multimedia Universo digital Lenguajes audiovisuales Ether te propone Una carrera para producir contenidos En todos los medios y soportes Estudia producción de radio Y medios audiovisuales Tenés tecnología de última generación Radio propia Los mejores docentes Y práctica constante Conectate Ether.com.ar Nació así Online Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Online Radio Ether Radio con escuela propia www.radioeter.com.ar Única como el fuego Seguimos en Inhabilitados Hasta las 4 y media De la tarde Y dijimos anteriormente Que íbamos a hablar Un poco de Boca También hablamos Antes de River Con la sorpresa Que Lauti Le trajo A Tonela Pero bueno Hablemos de Boca Porque ayer fue un día Muy importante La fórmula de Amial Pergolini Y Riquelme Ganó las elecciones En Boca Con paliza Ganó con el 52,84% De los votos Que serían 20.045 Los votantes Que apoyaron A esta fórmula Segundo salió Gribaudo Con el 30,60% De los votos Esto equivale A 11.607 votos Y Beraldi En tercer lugar Con 16,41% Tremenda diferencia Sí Terrible diferencia De 22 puntos 59 fueron Los votos nulos Y fue una votación Histórica Porque participaron 37.936 socios Que fue Si no me equivoco La récord Nunca hubo tantos votantes En la historia del club 15.000 personas Que la anterior elección Así que Imagínense Lo que fue Pero Yo digo ¿Por qué Vos que sos El representante Bostero Del público Bostero ¿Por qué tanta diferencia? O sea Si Por ejemplo Si Boca Hubiera ganado La final a River Hubiera ganado Angelice Y hubiera ganado A Mial No Hubiese ganado A Mial Yo creo que Por lo que Por lo que Riquel Me representa Para los hinchas Estamos Boca está atravesando Un momento En el que Se manifestó ¿No? Después de que ganó A Mial De que El club es de los socios Que es lo que más o menos Le está pasando a River Con el tema de Donofrio En lo que es Cuando hacen las reuniones De socios Has pedido la renuncia De Donofrio Del vice primero Creo que los clubes Están viviendo eso ¿No? Que si bien antes Los clubes eran de los hinchas Después pasaron a ser Más un negocio Sí Angelice prometió Demasiadas cosas Que como a veces yo digo ¿No? Cuando Cuando asumen Dirigentes Cuando asumen Los nuevos técnicos De clubes Que hablan mucho Y prometen Demasiado Para lo que es Y en eso se vio En las votaciones ¿No? Sí Claramente Bueno Porque si hubiera Yo digo Si hubiera ganado Angelice ¿No? Por haber ganado La final De Boca Hacia River Era puramente Un hecho deportivo Pero no es así No Yo creo que hubiese estado Más peleado Si vamos a suponer ¿No? Los ex Los ídolos Los ex jugadores De la institución Fueron una gran carta Para En el caso de Gribaudo Prometió Perdón De Beraldi Prometió a Batistuta Como nuevo Manager deportivo Pero esa carta La jugó Después de que A Meal Lo presentó A Riquelme Fue mucho Ya había dejado La vara alta Y después encima Redobló la apuesta Presentando A Cassini Y a varios De los ídolos ¿No? Que iban a ser parte Del club otra vez Sí Pero al fuerte Lo tenía con Riquelme Y del otro lado No podés Poner igual O sea Igualar eso Ni siquiera con Maradona Nada Le mandamos un saludo A Seba Gurbic Que fue profesor nuestro Un gran profesor Y nos acaba de pasar por acá Así que No podés igualar nunca eso No, no, no Para nada Yo cuando Cuando me enteré Que iba a ir Riquelme Igual yo Lo de Riquelme Lo venía anticipando Hace dos años Que yo ya sabía de esto Pero no pensé Que iba como vice segundo Sino que pensé Que iba para la presidencia Bueno, él dijo Que en un futuro En las próximas elecciones Sí, sí Le gustaría tomar Este desafío Para aprender cosas Y después Lanzarse A la presidencia Y hay algo Que vengo diciendo Hace años Con lo que vengo discutiendo Con mi querido padre Que es Las próximas elecciones No digo que las próximas Pero Tevez va a terminar También siendo Presidente de Boca Es muy probable Es muy probable Por la identidad Que genera Tevez También en el público De Boca Que llevaron a cabo Conversaciones Es importante No borrarse Coincido Pero bueno También llevaron a cabo Conversaciones Tevez La idea La idea era sacar En la ciudad Y si con todo eso A favor No pudo hacer La remodelación ¿Qué es lo que hace Pensar que Amial Sí puede llevar a cabo? Eso es lo que yo me pregunto Porque Angelisi Tuvo todo Para hacerlo Pero es que Angelisi Nunca tuvo la idea De remodelar La cancha La cancha Nunca tuvo idea De remodelarla Claro O sea Salió a partir De que Amial Lo propuso No La idea es que Igual eso ya hace años Por eso se llevó Muchos votos en contra Yo creo Del oficialismo Que es que el oficialismo Solo piensa En los socios Que ya son vitalicios ¿No? Y tenés Cuánta cantidad De espera tenés De la gente De los adherentes Eso Sí es muchísimo La realidad es esa Porque Si vos te pones a pensar En los números Que se presentaron a votar No entra Esa cantidad De socios En la cancha Porque la realidad es esa Muy chica Entonces Queda mucha gente afuera Entonces El proyecto de Angelisi Es que Al oficialismo Lo votan los vitalicios Porque la realidad es esa Sí, sí Sacó una gran diferencia Con los vitalicios Sí, sí Aparte también Ya es Me parece que es Hora de cambiar Muchas partes Del estatuto Más o menos Boca tiene el estatuto Desde que Se formó la institución Más o menos O sea Estamos hablando De que En el día de ayer Se llevó la votación Con mesas de hombres Y mesas de mujeres O sea como Muy arcaico Claro Ya es momento De remodelar El estatuto Me parece Ya con todo Cómo le debe Doler a ese Poner este audio Se ríe Porque ya sabe Que no existen más Bueno Si Seguimos hablando O pasamos O pasamos Otro tema Pasamos Otro tema Bueno Hablemos entonces De la delegación De Rusia Porque Están complicados Lo que pasó Están muy complicados Ya hace Un tiempo atrás Se sabía Que habían montado Todo un laboratorio Secreto Para Para hacer Dopaje A sus atletas Hasta que Para saber Cuando sí Hasta cuando sí Y cuando no Para saber bien Los límites Claro Hasta acá llegamos Nos pasamos un poquito Hasta que los descubrieron Y le habían prohibido Participar en los Juegos Olímpicos Que ya vivimos Y ahora también Le prohibieron Las competencias Por cuatro años A todos los deportes Inclusive Qatar 2022 La Agencia Mundial Antidopaje Lama Decidió excluir a Rusia De los Juegos Olímpicos Durante cuatro años Por lo que no estarán En Tokio 2020 Ni en la edición De invierno De Beijing 2022 Debido a las falsificaciones De los datos De los controles Entregados a la entidad Fue el que declaró Esto un portavoz ¿No? La sanción Abarca a Rusia Como país Por lo que también Quedará fuera Del mundial de fútbol De Qatar 2022 O sea Lo afecta en todo tipo De ámbitos Deportivo Lo anula como país La lista O sea Esta sanción Fue aprobado Por unanimidad De todas Las personas Que representan A Lama Y el CRR Recomendó La exclusión De la bandera rusa De los Juegos Y de todo Campeonato Mundial Durante cuatro años También O sea Lo anula completamente Como país ¿No? Tan jodido Bastante complicado Yo no creo que a Pelén Igual porque Las denuncias Son demasiado evidentes Comprobables Y No hay nada Para Para salvarlos Muchas pérdidas Van a tener Más que Más Rusia Que es un país Que siempre le compite Mano a mano A Estados Unidos En los Juegos Olímpicos En el medallero Siempre están ahí Claro Pero esto fue porque Rusia suspendió La prueba Primero entregó Fuera de plazo Dicha información ¿No? O sea Habían tenido Un positivo Entonces se les da La posibilidad De que se vuelva A hacer una Contraprueba En esa Contraprueba Entregaron Fuera de fecha La contraprueba Y recientemente La AMA Denunció La manipulación De los datos En lo que veníamos Hablando De esto Del laboratorio Muy evidente Desde hace rato Exactamente Pero bueno Que se yo Nos quedaremos Sin Rusia En Qatar Sin Rusia En los Juegos Olímpicos De Tokio Y así Hasta que se cumplan Los cuatro años ¿No? Sí Estados Unidos Debe estar muy feliz Con esta noticia Olvidate Y van a ganar Todas las que de Carruza Vos Lauta Trajiste mucho ¿No? Por supuesto Mucho del gaming A pesar de que Te quedaste Hasta tarde Festejando En el Monumental Yo siempre cumplo Es mi labor Perfecto Entonces entremos En tu columna Electronic Sports El deporte De la nueva generación En la voz De Lautaro Domínguez Bueno Entramos en tu columna Lauta Dijiste que tenías mucho Para contarnos Así que Siempre Todo tuyo Bueno Voy a hablar De lo que fue El FIFA 20 La semana pasada Que hubo un revuelo Porque EA O sea La marca de EA Sports Sacó a Marco Van Basten Del juego Porque Hizo un saludo nazi En la televisión Bueno FIFA 20 No contará más Con la presencia Del DT Y el ex Jugador Marco Van Basten Tras que EA Decidiera tomar distancia Por el racismo Me parece Perfecto Lo que Sí Lo que hizo FIFA 20 El problema En cuestión Es que En una de sus Más recientes Apariciones En televisión En vivo El holandés Repitió El Sieg Heil No tengo bien La pronunciación Alemana Pero ya todo el mundo sabe Que es el saludo El saludo nazi Es levantar la mano derecha Bueno ya sabes Como es el saludo nazi De este modo El forward de la selección holandesa El Milan Daniel Ajax Quedó suspendido De la televisión Fue multada Y fue Forzado a disculparse Si o si Se tuvo que disculpar Lo mínimo Lo mínimo que puede ser Claramente Se disculpó Posteriormente En el programa De TV De Ere Tribune Mientras que La cadena Fox Donde se emitió El comentario Condenó el segmento Como estúpido E inapropiado Van Basten De 55 años Es un triple ganador Del Balón de Oro Y tiene una de las carreras Más premiadas en Europa Por esto No lo salvó De una suspensión Deportiva efectiva Hasta el 7 de diciembre Donde además Su sueldo será donado Al instituto holandés Para la documentación De la guerra Este escándalo Hizo que EA Se decidiera eliminar A Van Basten Del FIFA 20 De la manera más completa posible Dentro del modo Ultimate Team Es una de las mejores cartas Que podés obtener Con tres versiones Que representan Diferentes periodos De su carrera Recordemos que Más allá de este episodio Tenés la versión Baby Como se dice La versión Digamos Central Y después ya Cuando se está por retirar Digamos Tenés la de Ronaldinho Tenés la de Kaká Tenés un montón de cartas Maradona también Maradona Pelé Todos los históricos Claro En un mensaje de EA Dijeron que A ver voy a leerlo Como en primera persona Estamos conscientes De los recientes comentarios De Marco Van Basten Tenemos la expectativa De que nuestro compromiso Por la igualdad Y la diversidad Se mantenga en nuestro juego De este modo Suspenderemos Los íconos de Marco Van Basten De estar disponibles En paquetes De SBC Y Food Draft Hasta nuevo aviso Así que me parece Una decisión correcta Después de lo que hizo Pero él se expresó De por qué lo hizo O sea No justifico Pero quiero decir Que me parece Migo retrógrado Hacer eso Se dejó llevar Y se saludó Y convengamos que no Es como el borracho Que dice la verdad Convengamos que no Claro A ver Al menos tiene un poco De cabeza Y pudo disculparse Más allá De lo que hizo Porque le habrán puesto Habrá venido la marca Que lo auspicia Sabes cuánto le habrá importado Que lo saquen del FIFA 20 Habrá venido la marca Que lo patrocina Le dijo Pedí perdón Porque si no Nos vimos Nos vimos Te sacamos los tres balonedores Nosotros siempre hablamos De Argentina De los cantos De todo lo que hay Pero en Europa Están iguales Peores Con el racismo Antisemitismo Y siguen En Italia Bueno por ejemplo Me acuerdo de Balotelli Hace poco Si hace unas semanas Si después de un jugador Ahora no recuerdo el nombre Que hizo algo similar A Balotelli Que agarró la pelota La tiró a la tribuna Pero a él lo expulsaron Lo expulsaron A él lo expulsaron Pero bueno ¿Algo más Lauta? Tengo algo más Pero me quiero ir Ah bueno Estás cansado Estoy cansado Me quiero ir a dormir A mi casa Cantaste mucho La voz por suerte La tenés bien No me tuve que controlar La voz Voy a decir Voy a decir algo normal Igual que Que Marcelo Gallardo Nosotros te escuchamos Cantar Y no es exactamente así Igual No se puede negar Que ese no trabaja Por este programa ¿No? Imagínate Eso fue anoche Ya lo tiene hoy Nada más para comparar Tenés ahí Para comparar Cómo canta El muñeco Con Lauta Bueno En algo te pareces Al muñeco Y es que los dos Los dos cantan horrible Así que por lo menos Te pareces en algo Al muñeco Voy a decir algo rápido Igual de la AFA No me lastiman Dale De cierta forma Que la AFA Va a presentar A la selección argentina De fútbol virtual La AFA Sigue apostando A los eSports Y presentará Su selección argentina De fútbol virtual El evento Que estará a cargo Por el presidente De la asociación Claudio Tapia Y contará Con la presencia De jugadores Del ámbito Del fútbol Tendrá una arena virtual En la cual Los interesados Tendrán a disposición La posibilidad De probarse Para jugar En la selección Va a haber Una especie De prueba Para cada puesto Recordemos que son 11 jugadores Y tiene que haber Uno por cada posición Si querés Ir a jugar Jugar en la selección Obviamente Tiene que ser bueno Yo llego a ir ahí Obviamente No caso uno No pasamos Ni los primeros 10 minutos Del primer tiempo El acontecimiento Para hacer Se realizará El próximo 20 de diciembre De 11 de la mañana A 8 de la noche En el microestadio De Ferrocarril Oeste Perfecto Bueno Y tenemos también Para Para no quedarnos Solamente Con el mundo Del gaming De los eSports Trajimos también Un deporte alternativo Como todas las semanas Lo hacemos Para poder Darle un poco De difusión Y en este caso Vamos a hablar De un deporte Que es Una disciplina Paralímpica Que es bastante conocida Se llama Golbol Pero antes Escuchemos La presentación De lo que es La columna De los deportes alternativos Pensaste que estábamos Inhabilitados Para hablar De otros deportes Nah Ese es solo Nuestro nombre Ahora si Entramos Oficialmente En la columna De los deportes alternativos Mientras saludamos Mientras saludamos A nuestra compañera Antonella Díaz Altamira Que se tiene que ir En estos minutos Así que Nos vemos la semana Que viene Buena semana Para todos Como siempre Besitos para todos Bueno Esperemos Que el auta Venga más tranquilo Y no tengas Que sufrir tanto Ya pasa la fecha De 9-12 Ya va a ser Dieciséis Así que La despedimos Buena semana Anto Entramos en la Columna De los deportes alternativos Como dije recién Vamos a hablar Hablar del Golbol Es una disciplina Paralímpica Que ha tenido Gran desarrollo En el país Es el único Deporte Para personas Con discapacidad Visual Que no es adaptado Es decir No tiene una Versión convencional Sus orígenes Se remontan A fines De la segunda Guerra mundial Cuando fue creado Para rehabilitar Aquellas personas Que habían quedado Ciegas O con visión Disminuida Producto De las heridas Del combate Y esto Con el tiempo La actividad Fue creciendo Y en los juegos De Toronto 1976 Se la incluyó Como disciplina Paralímpica Ya en la década Del 80 Justamente En 1980 Comenzó a desarrollarse La rama femenina También Ya se implementaron Las dos ramas Su llegada A la Argentina Se produjo Recién a principios De los 2000 Aunque solo En su versión Recreativa Después en el 2005 Con Claudio Falco Como principal promotor Se presentó Un proyecto Para trabajarlo De manera sistemática En el Senar Y esa iniciativa Asentó las bases Para el armado De la selección nacional Que tuvo Al autor De la propuesta Como primer entrenador Vamos a hablar De las reglas A ver En este deporte Son simples Pero su práctica Implica un desafío Importante A nivel físico Y táctico Para los jugadores Se juega En una cancha Similar a la de volei Con una dimensión De 18 por 9 metros Y dos arcos De 1,30 metros De alto Al final Que ocupa Todo el ancho Cada equipo Compuesto por Tres integrantes Cada uno Se ubica En su mitad Del campo Y el objetivo Es meter la pelota Que es parecida También a la del básquet Que pesa Un kilo y cuarto Pesadita No pica No pica Y tiene cascabeles En su interior Convengamos Que es Repetimos Para gente Que tiene Discapacidad visual Como decía El objetivo Es meter la pelota En el arco De enfrente Cada partido Consta de dos tiempos De 12 minutos Cada uno Con tres descansos En el medio En caso de empate Hay un tiempo extra El juego Tiene una obligación Todos los jugadores Deben usar parches Sobre los ojos Y ponerse gafas Con cinta negra O totalmente Ploteadas O sea El objetivo Es que todos Estén en la categoría Que en el deporte Adaptado Se denomina B1 Es decir De ceguera total Si porque A ver Este deporte Es para Los que tienen Diminución visual Pero Hay algunos Que no son Completamente ciegos Entonces Para que todos Estén en la misma Al mismo nivel Se utilizan Estas gafas Después Por otro lado Los jugadores Entrenan Como cualquier Deportista de elite Van al gimnasio Se cuidan Con las comidas Y hacen prácticas En la cancha Desde el cuerpo Técnico De la selección Que la bautizaron Como los topos Basan su trabajo En cuatro pilares Que son Los tácticos Lo técnico Lo psicológico Y lo físico Para eso Incluyen en su preparación A un psicólogo deportivo Y a un preparador físico En la actualidad El conjunto nacional Se ubica a cuarto En lo que es La jerarquía Dentro del continente Americano Por detrás de Canadá Estados Unidos Y Brasil En junio del 2018 Argentina participó Por primera vez En la historia De un mundial de mayores De golbol Y fue en este certamen Que se disputó En Malmo En Suecia La clasificación Se había logrado Luego de un intenso Trabajo con las juveniles Que posibilitó Un recambio generacional El cual se materializó En el paramericano De San Pablo Después en el mundial Argentina quedó En el puesto número 13 De los 16 equipos Que participaron Pero bueno Era la primera participación También Claro Acá A ver El entrenador Había dicho Que había que evaluar El proceso Más que la posición final Porque era la primera vez Que iban Y que en la previa No habían tenido lugar Para entrenar Ni para concentrar Y obviamente Aclaró que están conformes Y que quieren seguir avanzando Porque necesitan Para eso el apoyo Yo no sé si vos Lo practicaste En el colegio No tuve la suerte De practicarlo Yo una vez Tuve la posibilidad El profesor de educación física Nos trajo Bueno Los parches Para taparse los ojos Encintó una pelota Con cascabeles Medio improvisada Porque no teníamos Una pelota De este deporte Seguramente también Saldrá cara Pero bueno Improvisamos Más o menos Una cancha Una pelota Y está bueno el juego Para visualizarlo Mejor El arco Ocupa todo El ancho de la cancha Como habías dicho Los jugadores Se ubican Cerca de la mitad De cancha Los tres jugadores Por equipo Y tienen que tirar La pelota Y bueno Y con el ruido Ellos se van guiando Como para Para atajarla Es difícil Es difícil Generalmente Para atajarla Se inclinan Horizontalmente No es que Se quedan Parados O sentados Vertical Y van estirando Las manos Sino que Se van acostando Horizontalmente Como cuando Viste que hoy en día Está muy de moda En el fútbol En los tiros libres Que uno se ubica Abajo de la barrera Claro Que se acuesta Que se acuesta Para que no se tire Para que no la tienen Por abajo Bueno Más o menos Se acuestan así Y de esa manera Se complica Hacer un gol No es tan sencillo Era por abajo Palacio Si hubiera sido Por abajo Hoy en día No estaríamos Capaz La selección Estaría un poco mejor Si seguro Pero bueno Un deporte más Que explicamos En el programa Que después lo vamos A ir mostrando En nuestras redes sociales Si obviamente Después lo vamos A estar subiendo Junto con la Con la explicación Para que lo puedan Ver todo más En detallado Pero bueno El golbol Ya quedó explicado También En el anterior programa Explicamos lo que era El fútbol de botones ¿No? Así que Vamos sumando Cada vez más programas Va a llegar un momento Que vamos a poder Hacer un libro De deportes alternativos ¿No? Sería bueno Un buen curro Sí, no sé Si igual tendría Buena salida No sé Pero podríamos hacerlo Y no perdemos nada Hacemos una recopilación O si no En podcast Eso estaría bueno Vamos a hacer podcast Va a estar ese En operación Va haciendo ahí Todo el laburo ese Ya nosotros Tenemos el contenido Después Ahí ese lo va Haciendo todo el laburo De edición Pero bueno Llegamos Al final de nuestro programa Se pasó rapidísimo Muy rápido Se pasó muy rápido Así que No nos queda Más que despedirnos Ya últimos programas Nos quedan Nos quedan solamente Dos, tres ¿Cuántos? Dos programas Nos queda ¿No? Ese Nos queda Hasta el Nos queda el 16 Y el 23 Que el 23 Nos despedimos Así que vamos a hacer Una fiesta navideña ¿No? Vamos a meter un poco Las palmeras Vamos a poner un poquito Pero bueno Esto fue Inhabilitados Mi nombre es Luca Dimena Lautaro Domínguez A mi derecha Le mandamos un saludo A Antonella Díaz Altamira Que recién se fue hace un ratito Ezequiel Vera Del otro lado En las consolas Y escuchamos Nos despedimos Con este tema Que se llama ¿Cómo, Lauta? Se llama Everything Now Y es de Arcade Fire Que tengan una buena semana Nos reencontramos El próximo lunes Como siempre Por Radio Eter Everything Now Every use of space In your head Is filled up With the things That you read I guess you've got Everything now And every film That you've ever seen Fills the space Up in your dreams That reminds me Everything now Everything now Every usual road It's got a sign That every boy Is the same line I pledge allegiance To everything now Every song That I've ever heard Is playing At the same time It's in the sun And it reminds me Of everything now They're gonna speak us Up till they break Cause every time You smile It's in the sun Stop pretending You've got Everything now I need it Everything now I want it Everything now I can't live without Everything now I can't live without Everything now Everything now Everything now You're gonna talk to me 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!